Sean todos bienvenidos y bienvenidas al webinar El negocio de la capacitación laboral en Chile, actores, roles y relaciones que es un webinar que ha sido diseñado principalmente y con fuerte foco en quienes ejercemos el rol de relatores en esta industria. Así es que vamos a conversar focalizándonos justamente en la labor y en el rol y también la participación del relator como actor dentro de este negocio. Así que vamos a comenzar. Primero quisiera presentarme brevemente. Mi nombre, como ya saben, es Rodrigo Ríos. Yo tengo la culpa que ustedes estén aquí hoy todos reunidos, que estemos acá en este webinar. Y bueno, ¿qué puedo decir de mí? Y desde el año 1993, que estoy realizando actividades formativas, llámense cursos, talleres, seminarios y también charlas. He dictado cursos de capacitación en diferentes empresas chilenas, fundamentalmente empresas grandes. También he hecho cursos en modalidad cursos abiertos. Esa fotografía es de un curso que hice para la Cámara de Comercio de Santiago hace algunos años, cuando todavía se hacían presenciales. Ahí estoy dictando una charla para mujeres emprendedoras en el sur, una charla para personas del ámbito comercial. Creo que esto fue en Talca, si no me equivoco. Y bueno, desde que comenzó y se declaró oficialmente la pandemia, que estoy realizando todas mis actividades online. Pero ya está programada la vuelta a las actividades presenciales, por lo menos para mí. En enero ya estoy viajando al sur a Puerto Montt a dictar un curso abierto. Así que como ven, tengo harta experiencia. Cada vez me gusta menos acordarme cuánta experiencia tengo, por qué tengo que pensar para atrás cuántos años llevo en esto. Como pueden ver, ya más de 25 años, y contando desde que realicé mi primera actividad de capacitación. Y bueno, además de relator, he sido jefe de capacitación en dos grandes e importantes empresas en nuestro país. He sido director de consultoría y gerente de proyectos para UNOTEC. Así que también conozco el negocio desde ese ámbito. O sea, he sido jefe de capacitación, contratante de servicios de capacitación a empresas de capacitación y relatores. También he sido relator, y lo soy hasta ahora. O sea, también me he dedicado a hacer cursos. Así que conozco muy bien la dinámica, y he trabajado la mayoría de esos cursos con Sense. Y bueno, también he estado dentro de la gestión de un OTEC. De un OTEC de tres o cuatro personas. Pero yo era gerente de proyectos, y también jefe de consultoría. Y había que hacer absolutamente de todo. Así que yo creo que conozco bastante bien el negocio, y me gustaría mucho compartir con ustedes lo que he aprendido en estos años. Y por supuesto, que procurar que aquello les sirva. Sergio dice, saludos desde Rancagua. Bienvenido, Sergio. Qué bueno que estás acá. Esa es la gracia que tiene hacer estas actividades online, que uno las puede realizar y conectarse a ellos desde donde esté, siempre que cuente por lo menos con una buena conexión. Bueno, sin más preámbulo, vamos a la agenda. ¿De qué se trata este seminario que vamos a hablar hoy día? Bueno, eso ya estaba anunciado en el aviso. En primer lugar, vamos a hacer un repaso un poco de historia de la capacitación en nuestro país. Esto va a ser muy breve, pero básicamente para darnos un marco y poder comentar desde cuándo que la capacitación en Chile es un negocio, que en realidad siempre lo ha sido, pero cuando esto explotó y se convirtió en una actividad muy deseable y deseada para muchas personas, bueno, eso lo cuenta la historia. Después de ese breve recorrido por la historia y las instituciones que marcaron en su momento los periodos históricos de la capacitación, vamos a entrar en el aporte del CENSE en la capacitación en Chile, porque es imposible desconocer la figura de este estamento, que es fiscal, dentro del ámbito de la capacitación, porque como, bueno, la mayoría de nosotros supongo ya sabemos, CENSE es el principal impulsor de la capacitación laboral en nuestro país. Pero el CENSE no es solo capacitación, tiene otras funciones también dentro de las cuales capacitación es una de ellas. Y finalmente quiero terminar compartiéndome experiencia a través de 10 consejos para aumentar la empleabilidad de los relatores. Así es que si tenemos relatores presentes en este webinar, que era lo esperable, porque está dirigido fundamentalmente a relatores, especialmente a relatores que están comenzando, que llevan unos pocos años en esta profesión, a mí me gusta llamarle profesión más que oficio, porque la verdad es que hay que ejecutarla de manera muy profesional. Así es que si llevamos un poco tiempo, estamos empezando, créanme que para mí los primeros 10 años fue prácticamente puro aprendizaje en estos más de 25 años que llevo en esto. Me hubiese gustado saber en esa época lo que he aprendido hasta hoy. Y, por supuesto, me gustaría compartirlo con ustedes para que les sirva. 10 consejos para aumentar tu empleabilidad como facilitador, vale decir, 10 consejos para poder sacarle más provecho a este negocio que mueve miles de millones de dólares anuales en nuestro país. Comencemos entonces. Acuérdense que consultas o comentarios, estoy mirando permanentemente aquí el chat, y también si quieren interrumpirme, pueden hacerlo perfectamente activando su micrófono y haciéndome la pregunta aquí en vivo y en directo. Cualquier cosa que quieran decir que aporte a el desarrollo de este webinar va a ser bienvenida. Vamos a comenzar entonces con un poco de historia. Historia de la capacitación en nuestro país. La historia conocida de la capacitación en nuestro país es bastante reciente. Aunque la capacitación históricamente siempre ha existido, vale decir, antes que se inventaran academias y universidades, las personas aprendían un oficio, una forma de trabajar, una forma de ganarse la vida, viendo a otros, trabajando con otros, en calidad de aprendices, o sea, la capacitación siempre existió. La capacitación como la conocemos ahora, o sea, como una actividad formal y regulada, es relativamente reciente en nuestro país. Si vemos una línea de tiempo del pasado próximo, entre 1955 y 1976, podemos ver que hasta el año 1955 todos los registros muestran que la capacitación constaba solo de experiencias aisladas. Capacitaciones al interior de las organizaciones, capacitaciones por gremio, capacitaciones totalmente aisladas, tutorías y otras cosas de las cuales no quedaba ningún registro y por lo tanto no había forma de clasificarla para convertirla en algo más formal. Eso fue hasta el año 1955, pues en este año, 1955, nace CERCOTEC, el Servicio de Cooperación Técnica focalizado principalmente en el ámbito económico de la agricultura y agropecuaria en nuestro país. CERCOTEC nace como una organización ligada a Corfo con dos grandes objetivos o misiones que cumplir. El primero era fomentar la productividad en todas las ramas de la producción, del comercio y de los servicios. O sea, emprender acciones, intervenir para que mejorara la productividad en las ramas de la producción, del comercio y los servicios. Pero donde probablemente tuvo mayor aceptación o mayor incidencia fue en el ámbito de la agricultura y ganadería. No obstante, CERCOTEC apunta hacia todos los ámbitos productivos. Entonces, como es cooperación técnica, hacer transferencia de tecnología para las organizaciones productivas de la producción, el comercio y los servicios. Y el segundo, el segundo mandato que tenía CERCOTEC o la segunda misión correspondía a investigar y enseñar, investigar y enseñar técnicas, métodos, sistemas y prácticas de organización y administración racional. Estamos hablando del mundo de la administración técnica o administración científica, Taylor y Fayol. para las empresas y dentro de esta última función también se incluía capacitar y adiestrar, así lo decía la ley personal en estas técnicas. Hoy sabemos que la palabra adiestrar no se usa más que en el ámbito de los animales, o sea, los perros se adiestran, pero los seres humanos se forman o se educan. Sea como sea, fue la primera institución formal cuya misión era capacitar o fomentar la capacitación. Esto siempre dentro de un foco o una mirada estatista donde el Estado se hacía cargo de capacitar a quienes necesitaban capacitarse y hacer esta transferencia tecnológica dentro de lo cual estaba el conocimiento. Si la tecnología no son solo máquinas, aparatos y sistemas, sino que también el conocimiento es parte de la tecnología. Entonces, con esta visión esto siguió hasta el año 1966 donde aparece otro hito interesante. Se funda INACAP. INACAP, Instituto Nacional de Capacitación, que es una corporación de derecho privado, o sea, no es un organismo fiscal, sino una corporación de derecho privado donde el Estado controla en forma centralizada las actividades de capacitación. O sea, se creó una institución para capacitar proveyendo, dice la ley, directamente los diferentes programas y concentrándose en la formación de personal sin calificación, apuntando a las personas que no tenían más estudio que a veces con suerte la educación básica. Y también personas del nivel medio y mediante cursos de formación básica. Y este INACAP además comenzó a impartir carreras de grado técnico. en sus orígenes, no como hoy en día que es toda una universidad, INACAP impartía carreras técnicas en las especialidades de mecánica, electricidad industrial y todo esto a través de convenios con diferentes universidades también. Así que ahí nace INACAP como el gran instituto de capacitación. Pero de todas maneras la formación profesional, la formación laboral estaba en manos del Estado y esto se ve reflejado porque después de la fundación del INACAP o sea de 1966 hasta para poner un hito 1976 10 años en los que se fundan otras corporaciones o instituciones del Estado que incluían dentro de su actuar dentro de su ámbito de acción la capacitación como la Corporación de Reforma Agraria o CORA el INDAP otro instituto llamado ICIRA el SENDE Servicio Nacional del Empleo el Instituto Laboral y del Desarrollo Social ILADES el Fondo de Educación FEES y la Escuela Nacional de Adiestramiento llamada ENA o sea otra institución dedicada a capacitar a formar personas en el ámbito laboral bueno todo esto llega hasta un punto donde todo cambia porque insisto con una visión de que el Estado es el que se encarga de capacitar todo cambia en 1936 estamos en otra década en otro mundo con la promulgación del DL decreto ley 1446 que impone o sea por ley crea y hace legal el Estatuto de Capacitación y Empleo esa es la ley el decreto ley 1446 el Estatuto de Capacitación y Empleo Empleo digo que crea el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE o sea es desde ahí que nace el CENSE y por eso a esto se le conocía como la Ley CENSE pero en realidad lo que esta ley promulga es el Estatuto un Estatuto único de Capacitación y Empleo para todo Chile y al nacer el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo inmediatamente se cierran el CEN del Servicio Nacional del Empleo el ILADES y el FEES o sea estos organismos desaparecen y son reemplazadas sus funciones en ese momento por el CENSE ¿Qué pasa después de esto? como esta línea de tiempo es larga tuvimos que dividirla en dos láminas siguiendo con un poco de historia estábamos en 1976 con la promulgación del Estatuto de Capacitación y Empleo que crea el CENSE y nos encontramos con que se forma o se le da forma o se crea la figura de la franquicia tributaria y con ello nacen fruto de esta ley la figura de los OTEC y los OTIC desde ahí que datan estas instituciones los OTEC como empresas privadas con fines de lucro y el OTIC como organizaciones de derecho privado sin fines de lucro ya vamos a ahondar un poquitito más enseguida después de esto todo fluyó digamos para CENSE como un estamento que tiene por mandato fiscal la promoción del empleo y de la empleabilidad ambas cosas del empleo o sea procurar que la gente que está sin trabajo encuentre trabajo y que esas personas sean al mismo tiempo empleables o sea ayudar a las personas a encontrar trabajo encontrar trabajo digo pero al mismo tiempo también por otra vía por la vía de la capacitación laboral mejorar su empleabilidad hacerlas más deseables como personal para ser contratado por una organización por una empresa por esa razón CENSE no es solamente un organismo que está destinado a fomentar solo la capacitación laboral sino que a través de múltiples programas y herramientas como las que vemos por ahí el reinventa de educación continua despega MIPE bono de trabajo para la mujer a través de algunos bonos también un subsidio al empleo joven becas laborales que principalmente se ejecutan por la vía de la capacitación muchos cursos gratuitos que tiene online programas como el más capaz que tengo entendido que ya no existe y ferias laborales entre otros porque el CENSE todos los años está creando y desarrollando nuevas herramientas mejorándolas y algunas dándolas de baja el CENSE cumple con esta misión de promover el empleo y la empleabilidad de las personas o sea que disminuya el desempleo y que las personas que están buscando empleo logren ser más atractivas como posibles empleados para una organización ahora ¿qué ocurre en 1997? ¿hay cambios? sí hay cambios porque este estatuto de capacitación y empleo del año 1976 promulgado en la ley en el decreto ley 1446 tiene una actualización en el año 1997 que fue el año justamente cuando empecé yo a trabajar como jefe de capacitación así que me tocó integrarme a desarrollar una función que antes no había ejecutado a pesar de que en ese tiempo ya tenía a ver tres o lo menos cuatro años trabajando como relator pero eso no te enseña a gestionar capacitación así que hacerme cargo de un área de capacitación bajo esta nueva ley que es muy parecida a la anterior pero tiene algunas cosas distintas y agregadas y esta ley que es la ley que nos rige actualmente aunque por ahí he escuchado que se vienen cambios a la ley esta ley fija el nuevo estatuto de capacitación y empleo que es muy parecido al anterior en muchas cosas o sea se mantienen prácticamente los mismos mecanismos pero por ejemplo impone la obligación a los OTEX de certificarse bajo la norma chilena 2728 que es como una ISO 9000 para empresas de servicio esto con el fin de reducir la cantidad de OTEX que en ese tiempo había alrededor si no me equivoco si me equivoco alguien que me corrija como 6000 OTEX algunos de ellos que se habían formado solamente para una necesidad o un negocio puntual que querían realizar y otros eran áreas anexas de empresas de consultoría de institutos de universidades y de otro tipo de empresas que se dedicaban a hacer capacitación laboral con la ley 19.518 se impuso el giro único o sea si usted es OTEX tiene que ser una empresa creada con giro único de capacitación laboral si no no puede ser OTEX y además de cumplir con ese requisito tiene que cumplir con la acreditación no perdón con la certificación de la norma chilena 2728 eso hizo que muchos OTEX definitivamente cerraran o sencillamente CENSE les caducó la autorización para impartir capacitación bajo la franquicia tributaria y participar de otros programas CENSE donde se requiere CENSE exige que sean OTEX y además aparece el comité bipartito de capacitación como una figura que existe hasta hoy donde se obliga a las empresas que tienen más de una cierta cantidad de trabajadores no recuerdo ahora si son 20 o 100 personas siempre se me confunde un poco con el comité paritario que es del mundo de la seguridad laboral no aquí la empresa que tiene un cierto número de trabajadores para arriba tiene que tener un comité bipartito de capacitación que en conjunto con la empresa o sea con la administración de la empresa autorice los planes de capacitación lo que da acceso a un beneficio tributario de la franquicia tributaria de un 20% más para cada curso bueno eso son cosas técnicas que manejan las áreas de capacitación de las empresas y eso es más o menos hasta hoy como estamos o sea desde 1997 han pasado ya más de 20 años y no ha habido prácticamente ningún cambio sustancial que yo sepa excepto de la irrupción de la tecnología por ejemplo que ahora la asistencia a los cursos se toma con un huellero y es obligatorio y que la información se transmite por internet y la inclusión de lo de lo digital en todas partes que el auge de los cursos y learning etcétera pero eso ya es historia desarrollada por la empresa privada ahora qué queremos decir con esto que la ley sense que partió el año 76 le da un vuelco a la concepción de la capacitación por parte del estado sacando el rol de ejecutor de la capacitación del estado y transfiriéndola a manos privadas vale decir este decreto ley del año 76 que se actualizó con la ley 19.518 que es la que está vigente hasta hoy en día en el año 1997 decreta o determina mejor dicho que las empresas privadas deciden la capacitación de sus trabajadores lo que en realidad siempre ha sido siempre la empresa privada ha tomado la decisión en qué capacitar pero por otro lado ha estado el estado hasta antes de que apareciera esta ley muy encima proporcionando herramientas de aprendizaje para las empresas ahora el estado en ese momento dijo no las empresas privadas van a decidir la capacitación de sus trabajadores con apoyo del estado y cómo va a ser ese apoyo el estado mediante este organismo que es el CENSE el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo incentiva y además regula la capacitación laboral porque tampoco se trata de entregar recursos a diestra y siniestra sin controlar en qué se emplean entonces mediante la figura legal de franquicia tributaria de capacitación conocida básicamente como franquicia tributaria aunque en realidad franquicias tributarias hay en distintos órdenes de cosas para las empresas esta es la franquicia tributaria de capacitación mediante esa figura que es lo que hace la empresa puede capacitar a sus trabajadores con cargo al fisco o sea con costo fiscal con costo del estado ahora cómo lo hace el estado transfiere fondo no el estado no le va a pasar dinero a las empresas privadas para eso sino que le va a permitir descontarla del pago de impuestos o sea dinero que se supone que iban a las arcas fiscales ahora se van a emplear en capacitación laboral y esta franquicia tributaria para las empresas privadas se puede realizar en modalidad precontrato o sea la ley CENSE ha sufrido esas modificaciones esto fue un agregado una modificación a la ley CENSE que no solamente se puede capacitar con cargo a la franquicia tributaria a trabajadores que están contratados por la empresa sino que también se puede mediante ciertos contratos y documentos legales capacitar a las personas antes que sean contratadas e incluso no contratarlas si la empresa no quiere pero ocupar sus recursos CENSE para capacitar precontrato por supuesto la mayoría de los recursos se van a los trabajadores contratados pero incluso a través de la franquicia tributaria se puede financiar programas de capacitación post-contrato por ejemplo si por una reducción forzosa de personal debo despedir un grupo de personas con cargo a franquicia tributaria puedo capacitar a esas personas después de que han sido contratadas sin costo para ellos y sin costo o con muy bajo costo para la empresa en algún oficio o en alguna actualización que a ellos les permita rápidamente volver a emplearse ya que en mi empresa no van a poder seguir trabajando o sea todo esto se logra mediante la franquicia tributaria pero es la empresa la empresa privada la que decide qué hace con las platas CENSE por supuesto que detrás de esto está la idea de que el mercado es el mejor asignador de recursos y por lo tanto es una empresa capacita en esto porque eso es lo que necesita y que la decisión la mejor decisión económica la debe tomar la empresa privada y no el estado porque la empresa privada sabe dónde le aprieta el zapato y cuál es el mejor destino para sus recursos entonces eso es lo que tenemos en este momento como figura para franquicia tributaria y obviamente para que esto se ejecute surgen las figuras del OTEC que es el organismo que ejecuta la capacitación una empresa privada y del OTEC que es un organismo que no es con fines de lucro pero si es una corporación de derecho privado pero lo que hace el OTEC es administrar los fondos CENSE de la empresa y ayudar a sacarles el máximo provecho cuando yo comencé como jefe de capacitación en la empresa donde trabajaba que era un gran banco no se le entregaba los fondos al OTEC sino que se trabajaba directamente porque no es obligatorio que una empresa trabaje con el OTEC pero la verdad que era mucho trabajo administrativo después cuando se empezó a traspasar los fondos de a poco al OTEC y vimos que funcionaba el OTEC realmente hacía un buen trabajo básicamente en optimizar el uso de la franquicia tributaria comunicar los cursos y liquidarlos y o ayudarnos con eso por lo menos y también en lo que es ayudarnos a encontrar algunas capacitaciones que necesitábamos porque los OTEC tienen la relación de los OTEC y conocen y pueden recomendar o sea si usted quiere esta capacitación hágalo con este o le ofrezco estos dos o tres OTEC que nosotros conocemos muchas empresas que trabajan con OTEC realmente le sacan el jugo a tener a este aliado de su lado ahora para ahondar un poquitito sobre el funcionamiento de la franquicia tributaria y porque esto es un negocio porque cuando nosotros decimos el negocio nos imaginamos que es una cosa multimillonaria ultralucrativa no 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 es un negocio solo porque con este negocio se gana dinero siempre se ha ganado dinero con la capacitación o sea si alguien te contrata tus servicios como capacitador tú puedes cobrar pero habiendo una franquicia tributaria de por medio se hace más atractivo participar de este negocio porque hay de alguna manera como alguien diría por ahí dinero o platas aseguradas o sea la empresa puede tomar sus fondos su 1% de CENSE y pagarlo como impuesto o invertirlo en capacitación obviamente que la empresa prefiere invertirlo en capacitación y por lo tanto ahí hay dinero que puede ir destinado a organismos de capacitación de hecho hasta que salió la ley CENSE empresas de capacitación eran muy pocas el hecho de aparecer esta ley hizo que se multiplicaran tanto que después hubo que achicarlo un poco para sacar de ahí aquellas que no estaban cumpliendo bien con su rol bueno si lo vemos como un flujo tenemos la empresa privada por un lado y esta empresa privada cuenta con un 1% de las remuneraciones imponibles anuales para destinarlas a financiar programas de capacitación con cargo al fisco de dónde salió esta cifra no lo sé me da la impresión de que este modelo es copiado de otra parte por ahí he escuchado que en Brasil tenían este modelo y por ello se copió con este este mismo monto de algún lado salió ese cálculo entonces de toda la planilla de sueldos cuando digo planilla es el monto total que una empresa paga en sueldos durante el año calendario el año tributario de enero a diciembre y ese es un monto digamos por decir algo de mil millones de pesos que para una empresa grande puede ser hasta poco dinero de esos mil millones de pesos de remuneraciones ojo imponibles o sea hasta el top imponible de ahí para arriba quienes lo que ganan los gerentes directores ya ese extra ya no cuenta para este 1% sino que hasta el tope imponible que creo que son 65F bueno sumando todo lo que ganan las personas de la empresa mes a mes en el fondo es lo que paga la empresa mes a mes de sueldo de sueldo imponible sumándolo año tras año se forma un monto supongamos mil millones de pesos en renta imponible de esos mil millones de pesos el 1% la empresa puede destinarlo a financiar capacitación laboral sin pagarlo de su bolsillo el 1% de mil millones el 10% son 100 el 1% serían 10 millones de pesos entonces una empresa que paga mil millones anuales de renta imponible a sus empleados puede gastarse con cargo al fisco 10 millones de pesos en vez de pagarlos como impuesto financia programas de capacitación entonces por supuesto los OTEC dicen oye esta empresa es grande y tiene un atractivo sense que podría ocupar pagándonos a nosotros para que efectuemos las capacitaciones ahora cuáles capacitaciones acciones de capacitación laboral definidas por la empresa para sus trabajadores no hay nadie que venga aquí a obligar a la empresa a tomar decisiones de en qué debe capacitar a sus empleados excepto las que tengan comité bipartito donde el programa de capacitación tiene que ser aprobado por ambos pero si el comité bipartito no lo aprueba la empresa simplemente no accede a ese 20% extra y sigue tomando las decisiones así que no sé si es una empresa por ejemplo de delivery y decide capacitar a los empleados en autocad que es un programa para hacer dibujo técnico para diseñar casa un programa de arquitectura la empresa sabrá por qué y sense no se lo va a objetar nada solamente es necesario que cumpla con las formalidades y a una empresa perfectamente podría querer hacer eso por sus razones nadie se las cuestiona o sea la empresa sabe por qué hace las cosas y por lo tanto está en su libertad de hacerlo entonces de ahí que muchos hotéis se han dedicado bueno vamos a ver enseguida a todo tipo de cursos porque en algún momento puede ser atractivo para la empresa aunque ni siquiera haya pensado que este curso podría servirle entonces cómo lo hace bueno la modalidad más usada por las grandes empresas en particular es entregarle este fondo anual a lo TIC ya sea de una vez o lo más seguro lo más lo más recurrente lo más frecuente que se entregue mediante aportes mensuales a medida que se van consumiendo se van haciendo nuevos aportes hasta completar ese 1% anual y el OTIC que es lo que hace el OTIC maneja esos dineros claro cobra una parte el OTIC de ese 1% para poder funcionar para pagar sus servicios pero por otro lado paga con ese dinero a los OTEC quienes realizan o ejecutan las capacitaciones para las empresas privadas por eso los OTEC no pueden tener OTIC los OTIC no pueden ser dueños de los OTEC los OTIC no pueden tener fines de lucro los OTEC sí y no pueden estar vinculados bueno eso por lo menos lo que dice la ley para que no hayan favoritismo ni ningún tipo de corrupción entonces con esos fondos entregados al OTIC el OTEC ejecuta estos cursos entonces esto es como la rueda del negocio de la capacitación la empresa tiene dinero disponible del 1% que no le va a costar porque si no lo paga en capacitación lo va a tener que pagar igual en impuestos entonces prefiero no pagarlo en impuestos y tenerlo disponible para financiar actividades de capacitación y siendo fondos interesantes o sea hay empresas que tienen censes de 500 millones mil millones grandes muy grandes empresas y o sea un millón de dólares y eso la idea es que se lo gaste en capacitación porque lo use que ojalá durante todo el año haga capacitación y financie programas de capacitación para sus trabajadores si le damos un vistazo a cómo está conformado el mercado para los Otec el mercado me refiero a las empresas privadas que demandan acciones de capacitación tener que encender el ventilador porque está haciendo un calor terrible nos damos cuenta que si solamente descontamos esto es para el año 2020 fuente de impuestos internos si solamente eliminamos estas 240 mil empresas que no tienen información o están sin venta suponiendo que están quebradas que cerraron que están inactivas nos da un total de un millón de empresas privadas en Chile por supuesto la inmensa mayoría son microempresas y pymes pero también hay un número importante de empresas medianas grandes y grandes corporaciones por lo tanto los dineros cense al año los potenciales son muy atractivos y muchas empresas ni siquiera alcanzan a gastárselo todo y antiguamente cuando esos recursos no se gastaban se perdían pero si la empresa hacía los aportes a lo tiki no se lo gastaban hoy día ya tienen hasta dos años para gastarse ese dinero acumulado y si no después se va para becas sociales o sea la empresa igual no lo paga como impuesto pero el fisco lo aprovecha vamos a referirnos brevemente a esto de las becas sociales entonces es atractivo porque hay un millón de empresas y todas necesitan capacitación las empresas chicas por supuesto disponen de presupuestos muy menores y como vimos en la diapositiva anterior el 1% para una empresa muy pequeña o micro tiene un mínimo de 9 UTM o 7 UTM dependiendo de cuánto sea la planilla pero el fisco le permite hasta 7 UTM aun cuando ese no sea el 1% aun cuando no llegue a eso un mínimo de 7 unidades tributarias claro no es mucha plata son como 350 mil pesos pero podría servirle para pagar un curso que no sea muy grande ni muy caro o para muchas personas o online por ejemplo también se pueden financiar los cursos online donde entra el facilitador o el relator dentro de este negocio por supuesto la OTEC que tiene que estar certificada como vemos por la norma 2728 es una empresa privada autorizada por CENSE para ejecutar capacitaciones acogidas a franquicia tributaria si hay alguna persona aquí que trabaja o es dueño de un OTEC sabrá muy bien a lo que me estoy refiriendo es una empresa que tiene que postular ante CENSE para que se le autorice habiendo cumplido con todas los requisitos para hacer OTEC desde su formación o sea desde su estatuto de formación desde su iniciación como empresa desde su creación tiene que tener giro único destinado a la capacitación y no puede dedicarse a otra cosa ahora como empresa con acreditación o autorización por CENSE está sujeta a múltiples exigencias y fiscalizaciones o sea te pueden fiscalizar haciendo un curso te pueden fiscalizar pidiéndote la documentación para ver si cumple con la norma 2728 tiene que certificarse cada tres años tiene que recertificarse o sea no es no es un un algo que a uno lo atraiga ser OTEC de hecho yo tengo mi empresa mi empresa de capacitación capacitación efectiva se llama y a pesar de que cumple el requisito de ser una empresa de giro único no pretendo hacerla OTEC porque dado a lo que yo me dedico me conviene más tenerla solamente para facturar cuando hago cursos que no están acogidos a franquicia tributaria y dejar en manos de un OTEC que ya está formado y funcionando todo lo que es trámite sense ya para una empresa de una sola persona y hacer el curso es bastante bastante trabajo bueno y por último OTEC un OTEC ofrece cursos que solamente están autorizados o sea con código sense puede hacer cursos sin código sense sí por supuesto puede hacer cursos que una empresa le solicita que no estén con código sense o sea que no estén inscritos en sense como para acceder a franquicia tributaria que esto muchas personas creen que no pero los OTEC pueden porque son empresas de capacitación que son OTEC o sea que están certificadas o perdón acreditadas o autorizadas por sense pero si le piden un curso sin sense que no tienen la empresa inscrito en sense lo puede hacer y facturarlo perfectamente solo que va a ser 100% costo empresa y va a tener las mismas características de cualquier otro curso solo que no va a tener obligación de tomar la asistencia ni comunicarlo a sense ni nada solamente costo empresa y un OTEC puede ofrecer de todo tipo de cursos por ejemplo cursos de habilidades duras o cursos técnicos como podría ser manejo de uruguay carpintería etcétera de oficios o de trabajo desde cómo filetear un salmón hasta cómo manejar un camión de estos gigantes de la minería cursos de capacitación y también de habilidades blandas lo que se llama habilidades blandas por contraste con las habilidades técnicas que son habilidades personales relacionadas con el desarrollo de la persona y sus habilidades propias como comunicación trabajo en equipo liderazgo etcétera y son estando autorizados por sense se pueden dictar con cargo a franquicia tributaria pueden ser cursos presenciales vale decir con alumnos y relator o facilitador ahí mismo en algún lugar físico como lo eran los cursos la mayoría de los cursos antes de la pandemia o también pueden ser online que pueden ser sincrónicos o asincrónicos o sea sincrónicos en la modalidad que estamos haciendo este webinar con el facilitador online al mismo tiempo en sincronía con sus participantes o asincrónicos o sea puestos en una plataforma e-learning para que sean consumidos de a poco como uno vería por ejemplo una serie en Netflix o sea me conecto cuando estoy disponible desocupado y me puedo conectar y ahí estudio con material que ya está envasado y finalmente rinde una prueba etcétera bueno esos cursos para que Sense lo autorice es bastante complejo pero se pueden hacer tienen un menor acceso a franquicia tributaria pero están autorizados y hay Otec que con la pandemia han ganado mucho dinero porque ya tenían no estaban preparados para la pandemia pero tenían una batería de cursos que han sido demandados por la empresa y que se pueden ejecutar con una plataforma que converse con Sense que se llama Moodle 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 otra plataforma no sirve o sea un curso hecho en la modalidad Zoom por ejemplo Sense no lo acepta ¿por qué? porque Zoom no puede registrar asistencia ni otras cosas en cambio Moodle sí y finalmente puede ser un curso de modalidad blended o mezclado como aparece ahí como en una batidora donde hay una mezcla de lo que puede ser online presencial o sea online sincrónico puede ser online asincrónico y presencial o sea presencial más online a eso se le llama blended horas presenciales horas online sumo un total de horas y ese curso es un curso blended porque no es ni presencial ni online sino ambos y en definitiva entonces cursos sobre cualquier materia que aumente la empleabilidad de los participantes ese es el criterio de Sense por eso Sense no acepta menos de que se le inscriba de manera mañosa o disfrazada que la empresa haga cursos de pausa activa o sea esos momentos en que tú te haces movimientos corporales y todo eso para distenderte y no tener problemas a la columna y todo porque eso no es capacitación laboral no aumenta la empleabilidad de una persona ni tampoco yoga o ninguna otra de esas cosas que son más bien para el bienestar personal pero no tú no aprendes nuevas habilidades laborales o prácticas de trabajo que te permitan aumentar la empleabilidad así que ese es el foco en el fondo del Sense que lo que Sense haga y que los privados hagan se haga para aumentar la empleabilidad o el atractivo laboral de los participantes hasta ahora ni siquiera sé si siguen ahí veamos si siguen ahí estupendo perfecto muy bien ¿cuánta gente tenemos conectado 20 personas? qué bien tenía 43 inscritos que haya venido la mitad para mí es todo un éxito muchas gracias por estar acá entonces franquicia tributaria Sense , algunas preguntas que se hacen algunas personas y sus respuestas ¿los cursos con código Sense son de costo cero para las empresas? la respuesta a ver quién me da esa respuesta ¿los cursos con código Sense son de costo cero para las empresas? ¿alguien que tenga el micrófono abierto qué me dice? no, Rodrigo correcto es un rotundo no ningún curso por más código Sense que tenga le va a salir a la empresa con costo cero Jorge Díaz te reconocí la voz qué gusto que estés acá un gusto saludar para mí también Rodrigo muy bien con Jorge nos conocemos hace muchos años los cursos con código Sense entonces son de costo cero para las empresas es que no pueden ser costo cero y esto va a depender en principio principalmente por el valor del curso si el valor del curso supera mucho con mucho o un poco aunque sea un poco el valor permitido porque esto tiene un tope lo que se llama el tope Sense si supera el tope Sense seguimos a ver cómo se calcula si supera el tope Sense ya eso que supera el tope Sense es costo empresa costo que se tiene que pagar al Otec o sea por ejemplo si un Otec me cobra por un curso un millón de pesos y yo según los participantes la cantidad de horas del curso y el número de participantes tengo una cobertura de 600 mil pesos el Sense le va a cubrir 600 mil al Otec y los otros 400 mil los tengo que sacar como empresario de mi bolsillo se llama costo empresa por otra parte bueno depende obviamente del número de horas de curso mientras más horas más cobertura Sense tiene y el número de participantes mientras más participantes más cobertura Sense tiene porque el Sense en este sentido para los cálculos es privilegia al participante no a la organización no tiene que ver el tope Sense con el tipo de organización el número de empleados el valor del 1% no esto se calcula curso a curso y en función de los participantes y también bueno dentro de esto está el perfil de los participantes porque hay participantes que tienen rentas imponibles bajas medias y altas según Sense con topes de 25 50 UTM y más entonces a los que ganan menos de ese límite de 25 UTM se les financia con el 100% del valor hora Sense a los que están entre 25 y 50 con la mitad del valor hora Sense y los que están por sobre el 50 que normalmente hay gente con altos cargos o muy profesionales gerente jefe de ahí para arriba solamente el 15% ¿por qué? porque Sense busca aumentar la empleabilidad de las personas con menos renta que son generalmente personas con menos estudios o sin estudios sin formación profesional en cambio las rentas altas normalmente son gente ya con estudios universitarios postítulos etcétera como que por ahí no está el foco o sea la empleabilidad la tienen tiene una mayor empleabilidad por sus estudios así es que la renta imponible también influye y bueno por último también costos asociados al curso por ejemplo si el curso lo vamos a hacer en mi organización aunque me salga 100% cubierto por Sense lo take voy a tener que pagar sala voy a tener que pagar coffee break y algunos otros costos por último si todo queda cubierto o sea el otec dice no yo pago supongamos en un caso ideal el otec dice yo pago el local yo pago el coffee todo todo lo puedo cubrir solo con el valor de la franquicia tributaria de todas maneras para la organización para la organización va a haber un costo de sacar a los empleados de sus actividades productivas para que se capaciten con la promesa por supuesto que de vuelta al curso van a ser más productivos esa es la idea y el tope Sense para calcular franquicia tributaria es el valor oracense que hace tiempo que no hago un costo Sense supongo que todavía estarán 5.000 pesos por número de participantes por número de horas o sea si es 5.000 pesos 20 participantes son 100.000 pesos por participante por cada hora y el curso tiene 8 horas 800.000 pesos ese es el tope oracense normalmente un curso cuesta más que eso sin embargo a pesar de que tiene costo empresa capacitar a los empleados sigue siendo una algo atractivo para la mayoría de las organizaciones porque tienen gente profesional que ha entendido que si no se capacita la gente el que no aprende va quedando atrasado porque todo lo demás avanza y así como dice el dicho si tú crees que el costo de la capacitación es caro prueba el costo de la ignorancia o sea cuando la gente no está capacitada bueno y por último dentro de este vistazo muy somero a lo que es el CENSE y su incidencia sobre la capacitación ya no hemos dado cuenta por qué es CENSE el gran promotor de la capacitación en Chile principalmente por la franquicia tributaria existe también el ámbito del CENSE que es menos conocido que es el de las becas de capacitación también se le llama becas sociales o becas laborales donde se le ofrece sin costo para el participante a personas especialmente en situación vulnerable de cesantía sin la educación media completa o con que postulan a estas becas sin costo formación gratuita con programas como el fórmate para el trabajo especial para personas con discapacidad fórmate para inserción laboral becas del fondo de cesantía solidario este programa que mencioné era el más capaz fórmate en educación continua becas y becas y becas cómo lo hace CENSE y por qué también es un negocio interesante para los facilitadores o relatores lo hace normalmente financiando estos cursos estas actividades formativas con excedentes de franquicia tributaria o sea el CENSE no tiene dineros propios sino que los mismos excedentes que generan las empresas de ese 1% que no se gasta en actividades de capacitación por más que lo intenten hacerlo muchas veces sobra dinero que se fue al OTIC el OTIC lo entrega o lo deja como dinero disponible para estas becas laborales y estos fondos se traspasan normalmente a los OTIC y estos OTIC gestionan mediante una oferta para OTEC los OTEC concursan para un programa que puede ser por ejemplo alfabetización digital ahí Loreto ¿por qué no me ayudas? porque tú tienes experiencia como relatora en este tipo de programas para darme algunos ejemplos de programas sociales o de becas de capacitación CENSE ¿pueden ser? ¿algunos que recuerdes tú? cuéntame espérame pero deja colocarme para que vean que esto lo estaba preparado sí porque me estaba moviendo entonces me tengo que instalar para ver para activar ahí sí ahí sí ok entonces algunos ejemplos de estos programas de capacitación pero hablando ya de cursos concretos por ejemplo bueno los cursos más comunes son los de oficio como por ejemplo los cursos de cajero bancario todos los cursos los de asistentes administrativos que también existen hoy día para capacitar a la gente para que estas personas puedan poder trabajar ¿no es cierto? en alguna empresa están también bien como tú mencionabas los cursos de de grúa horquilla ¿no es cierto? que también se entregan para especialmente en las hoteles el negocio de ellos en las partes por ejemplo del norte hay aptas o tecno ¿cierto? que se dedican principalmente a este tipo de cursos por ejemplo los de las de las de la horquilla o de minería también operación de maquinaria operación de maquinaria claro exactamente en el ámbito de las becas laborales como bien decías tú perfecto muchas gracias Loreto por esa acotación entonces como vemos el negocio se distribuye según ahí como se llama la mano invisible en el ámbito de la economía y en cada región se instalan otec especializados en lo que más se requiere como capacitación para las personas o mano de obra y en el sur habrá más capacitación para la industria pesquera salmonera turismo ya agropecuario etcétera en el norte más para orientado hacia la minería con grandes con enormes sumas de dinero metidas en esto y esto estos otec que concursan y se adjudican esos programas los ejecutan con sus relatores o sea la figura del relator es totalmente inseparable de este negocio porque en definitiva alguien tiene que hacer el curso o sea alguien tiene que dictarlo alguien tiene que ser el facilitador del aprendizaje o el relator de este curso incluso para cursos online sincrónicos y para los asincrónicos alguien tiene que ser el experto en contenido que genere todo lo que ese curso va a ser entonces la franquicia tributaria sense por la vía de los otec el otec ejecuta las acciones para empresas privadas esto en el ámbito de los privados y el facilitador o relator lo de facilitador viene de facilitador del aprendizaje es quien ejecuta esta acción formativa por cuenta del otec o sea contratado por el otec pero para capacitar a los empleados de la empresa y ya sabemos que incluso pueden ser pre empleados o sea postulantes que no están obligados ni siquiera a ser contratados o empleados que han sido desvinculados por esta vía del precontrato y el postcontrato ahora quien es el relator o facilitador es un supuesto especialista en las capacitaciones que realiza digo supuesto porque nadie del sense va a ir a comprobar en terreno si acaso tú de verdad tienes el conocimiento y la habilidad en estas capacitaciones que pretendes realizar por ejemplo si tú te planteas como una persona que entiende de ventas para financiar a vendedores basta con que entregues ciertos documentos y con eso el sense te valida como facilitador la verdad es que si pusieran muchos problemas habría mucho menos relatores no tiene que haber trabajado en lo que va a capacitar no es obligatorio el sense no exige por ejemplo que si uno va a capacitar en seguridad industrial y tú eres técnico en como se llama técnico en riesgo técnico en prevención de riesgo no exige que tú hayas sido prevencionista en una empresa es deseable pero basta con que tengas la carrera para que se supone que tienes los conocimientos y puedes enseñar prevención de riesgo y finalmente no tiene que tener formación como relator o facilitador por lo menos hasta ahora ojo ojo con esto por lo menos hasta ahora no es obligatorio que el relator tenga alguna formación en relatoría técnicas de relatoría facilitación ¿qué es lo que significa esto? ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿cómo lo podemos traducir en términos operativos va a ser feo lo que voy a decir pero lo voy a decir igual cualquiera puede ser relator ahora obviamente cualquiera en la práctica no lo va a poder hacer pero no hay de alguna manera barreras de entrada altas para alguien que sea relator excepto la necesidad de que lo haga bien y un relator que no lo hace bien no va a seguir siendo contratado por lo menos por el OTEC que lo que lo contrató la primera vez así que en esto tampoco conviene si uno no tiene experiencia o no tiene idea de lo que va a hablar meterse por supuesto que no porque ahí la experiencia puede ser terrible así es que uno si tú tienes las condiciones como para poder realizar un curso en un ámbito de tu especialidad tienes que saber que Sense ni nadie solo el OTEC el OTEC si te puede exigir eso es otra cosa pero no el Sense el OTEC si te puede exigir te puede exigir especialidad te puede exigir experiencia ¿por qué? porque tú como relator eres la cara del OTEC aunque no estés contratado más que para hacer ese curso el relator es una figura libre es un es un profesional independiente que trabaja por cuenta del OTEC ejecutando las capacitaciones que el OTEC ha vendido a las a la empresa o le han sido solicitadas bueno en este sentido hay diversas figuras hay algunos OTEC que son unipersonales y esa persona desarrolla las actividades como capacitador o sea el mismo dueño del OTEC capacita y hace todos los trámites que es lo que yo podría hacer con mi empresa si la convirtiera en OTEC hay otras otros OTEC que tienen bueno yo he conocido creo que uno o dos casos nomás que tienen relatores contratados por sueldo con sueldo mensual y uno de esos OTEC que conocí cerró o sea ya no existe tal vez no le funcionó el sistema pero ellos tenían como tres o cuatro relatores de muy buen nivel y les pagaban un sueldo porque ellos tenían mucha 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 venta tenían les había ido muy bien en esto hacían muy buen trabajo con grandes empresas y por supuesto que estos relatores los estrujaban o sea cada uno tenía que estar haciendo por lo menos dos cursos de dos días en la semana y el día que no estaban haciendo cursos se iban a las oficinas de la empresa a diseñar nuevos cursos llenar información etcétera pero es muy raro eso de que tengan relatores contratados permanentemente como empleados y la tercera figura que es la más recurrente es del OTEC que no se dedica a su dueño a hacer capacitación sino que a administrar y contrata relatores como me ha contratado a mí varios OTEC muchas veces Eduardo dice gracias por toda la información de nada que es el REUF y por qué requisito en muchas OTEC lo vamos a conversar de inmediato déjeme terminar con esto entonces para darle una vuelta de tuerca más entonces y por qué esto es atractivo el OTEC ofrece sus servicios a la empresa privada si logra contactarse con la persona que gestiona la capacitación le hace una oferta de servicios se presenta bueno establece una relación comercial hasta que la empresa privada le solicita un curso y ese curso es ejecutado para esta empresa privada por el OTEC mediante uno u otro o más o una facilitadora o un facilitador pero qué suele ocurrir a veces la empresa por confianza con el OTEC le solicita un curso que el OTEC no tiene pero le dice pero que tú que eres tan capaz ustedes son tan buenos ¿por qué no me hacen este curso? por ejemplo por decir algo soldadura y el OTEC dice por supuesto quiere ganarse ese negocio tal vez sea un curso largo así 40 horas con un atractivo precio que se puede cobrar entonces por supuesto que quiero hacer ese curso y de hecho si el cliente tiene la paciencia yo lo puedo inscribir en Sense y tener el código en 15 días no sé cuántos se están demorando hoy día antes era más de un mes un mes y medio pero ahora está cada vez más rápido entonces puedo tener el código rápidamente si me consigo incluso hasta con otro OTEC un formulario de presentación de curso pero ¿de dónde saco relator para hacer este curso? si jamás he dictado un curso de soldadura bueno y ahí tiene que moverse por supuesto el gestor del OTEC y revisar currículum de relatores que tenga que haya recibido o mirar las redes como LinkedIn que es una muy buena fuente el Facebook también por favor no lo vayan a menospreciar no solo porque sea menos popular hoy día entre la gente joven Facebook es muy potente y también por supuesto sitios como el Chile facilitadores donde se pueden publicar avisos y por último las redes de contacto directas así que de ahí nace la necesidad de los OTEC por relatores y créanme que hoy en día hay demanda de relatores todos los días hay como 3.000 OTEC funcionando alrededor oficialmente hay más pero funcionando de haber 2.500 2.000 pongamos y todos ellos están con requerimientos todos los días así que si un OTEC no necesita un relator hoy día es porque lo necesita otro Nelson me hace la siguiente pregunta Rodrigo ¿por qué si los relatores y los OTEC tenemos una relación tan estrecha e importante para desarrollar el trabajo hoy en día hay un abierto aprovechamiento de la figura del relator en términos de su valor y de la elaboración de propuestas mira lo que te puedo decir Nelson y esto por supuesto es opinable es que esto se basa en la oferta y demanda en el mercado entonces el OTEC es dueño de ofrecer lo que quiera como valor hora para el relator y el relator es dueño de aceptar o no esa oferta o sea es un asunto de libre mercado la única manera era que esto pudiera tener tal vez un poco más de fuerza el relator es que se organizaran en gremios pero el gremio de los relatores y ahí tal vez obtener algún tipo de ventaja cosa que yo no manejo la verdad pero en realidad es oferta y demanda ahora hay casos puntuales hay veces que ocurre por ejemplo que el OTEC ya tiene un curso vendido cuando se encuentra con el relator lo que es una muy mala práctica pero a veces para ganarse la propuesta el OTEC ofrece el curso y le pone un valor y resulta que después se encuentra con que el relator cobra más caro y el OTEC le dice la verdad es que si yo le pago lo que tú me pides yo no gano plata no es que no vaya a ganar nada pero los OTEC tienen otros costos también he conocido OTEC que tienen figuras preestablecidas para los pagos a los relatores un OTEC que conocí con el que trabajé también tenía una tabla que decía lo mínimo lo mínimo que gana el relator es el 15% del valor del curso de la facturación lo mínimo 15% y ustedes dirán oye pero 15% del valor del curso es una miseria no para este OTEC que cobraba entre 6 y 7 UF por hora 6 y 7 UF por hora entonces el 15% de 7 UF por hora es plata y por otro lado si además el relator vende el curso tiene un 10% extra o sea 25% si el relator creó el descriptor del curso para venderlo o sea creó la propuesta porque esto le hacían propuestas trabajan con muchas empresas grandes bien top tiene un 5% extra si el relator crea el manual y el material tiene otro 5% y así hasta que llegaba del 15% al 40% o sea lo más que va a ganar el relator es el 40% del valor del curso y el resto es para el OTEC pero de ahí había que pagar costos había que pagar costos fijos y un montón de cosas que al final para el OTEC le quedaba una ganancia como del orden de un 15-20% que a veces cuando se demoraban en pagarles se les iba a pagar factoring ese OTEC tenía ese esquema y si tú querías trabajar con ellos tenías que acogerte a ese esquema o sea tenían una especie de contrato de adhesión pero la respuesta yo creo que más amplia y sincera respecto a la respecto de la pregunta que me hace Eduardo no que me hace Nelson es que porque esto se rige por oferta y demanda y como los OTEC generalmente tienen los negocios y los relatores a veces están muy necesitados de trabajo a veces esta relación es asimétrica o sea si yo estoy necesitado de trabajo porque este es un trabajo independiente tú no tienes un sueldo mensual y necesitas ese trabajo y el OTEC te pago 15.000 la hora 12.000 la hora y yo cobro 30 y digo bueno yo tengo que elegir entre quiero o no quiero el trabajo decisión mía ahora si para ese curso no hay más relatos tú estás evidentemente en una posición de ventaja y todo se puede negociar les recomiendo que vean un video que tengo en YouTube en mi canal YouTube que es negociación modelo Harvard siempre buscar el ganar ganar y a los OTEC les recomiendo que no le pongan precio a los cursos si no tienen relatores porque puede que crean que este relator hay voy a encontrar resulta que no encuentro no hay hay muy poco los que hay no están bien calificados o están todos ocupados y puede pasar de todo otra pregunta me dice Eduardo cualquier curso escodificable en CENSE tiene que cumplir con ciertos requisitos creo que ya se eliminó el de cinco horas tiene que durar mínimo ocho horas y tiene que ser un curso de desarrollo de habilidades laborales que generen empleabilidad por eso por ejemplo un curso de motivación no es inscribible en CENSE inscribible se dice se dice inscribible inscriptible inscriptable bueno no es registrable no te van a dar código CENSE por un curso de motivación porque motivación no es una práctica entrenable de trabajo pero tú pero bueno las empresas se las arreglan a veces para que un curso que se que se contrata como trabajo en equipo sea en realidad una actividad motivacional bueno si si no los descubren ya pero no quiero hablar de malas prácticas o de cosas que son ilegales esta es la figura en el fondo que hace que el relator tenga una buena oportunidad de negocio o sea de ganar dinero no vamos a decir que se hace el millonario porque CENSE tiene tope las empresas tienen presupuestos con tope pero le puede ir bastante bien ofreciendo sus servicios a los OTEC que en definitiva son quienes contratan a los relatores para hacer los cursos la figura que yo he usado porque claro cuando empecé con esto yo también como decimos en buen chileno disparada de chincola jote incluso hasta hice unos cursos con casi con pérdida para ganar experiencia y ofrecí mis servicios y trabajé con muchos los OTEC a medida que me fui especializando en los cursos que yo hago y que fui ganando no solo experiencia sino que cierto reconocimiento y confianza en mí mismo y pude diseñar mis propios cursos y lograr generar una muy buena imagen empecé a trabajar al revés o sea yo vendía los cursos y buscaba algún OTEC que quisiera hacer ese curso conmigo y los OTEC en general le ofrecen eso a los relatores o sea te presto el código incluso lo saco y compartimos ahí el costo de sacar el código y tú haces el curso y yo me quedo con un 15% y con ese 15% obviamente gano dinero pero también financio mi tiempo dedicado la gestión el cobro que se yo siempre y cuando tú me cobres la boleta cuando yo reciba el pago de la empresa o del OTEC a veces plata OTEC plata OTEC estos cursos se pueden vender dice Eduardo de manera particular a personas naturales si es así cuál es el perfil de este alumno a ver lo que tú puedes vender tú puedes venderle cursos a personas naturales por supuesto pero ahí ya no van a pasar por CENSE obviamente el CENSE la franquicia tributaria es para empresas privadas y si no pasa por ahí ya son becas laborales así que qué es lo que se hace en la modalidad que tú dices por ejemplo actividades que le llaman de coaching yo voy a coachar a una persona puede ser desde para su vida o para mejorar su liderazgo hasta para enseñarle a hacer un un buen una buena planilla Excel o sea sí se puede la capacitación en Chile es un negocio de privados y si tú tienes cliente puedes venderle tus servicios a quien quieras a mí incluso me han contratado hasta de fuera de Chile para hacer algunos un par de asesorías online personales que es capacitación en el fondo pero eso no pasa por CENSE y no queda registrado en ninguna parte o sea excepto en tu contabilidad porque tienes que facturar ese servicio y aunque sea una persona natural ahora más allá de esas pocas experiencias que he tenido no te podría dar más orientación que eso ¿alguna duda o consulta? porque ahora vamos a cambiar de tema para ir a la última parte ¿alguna duda o consulta respecto de esto? esto por supuesto es una visión bastante resumida y reducida de lo que es el CENSE y está con la visión de un facilitador que yo me he desempeñado prácticamente siempre en ese rol aunque también estuve como jefe de capacitación y como como gestor en UNOTEC pero básicamente esto funciona para todos igual así que si no tienen ninguna pregunta o si se les ocurre alguna sí quién habla Ellen cuéntame Ellen bueno muchas gracias por la información yo soy psicólogo ¿verdad? y bueno estoy he participado en trabajé con UNOTEC en una en una relatoría relacionada con el estrés pero me ha pasado que bueno me he querido como incursionar más en el mundo de las relatorías y me ha costado encontrar como alguna relatoría que pueda dar yo digamos o sea pide mucho grúa horquilla o cosas así como manejo técnico entonces no sé si es que yo estoy buscando en el lugar inadecuado puede ser porque estoy comenzando pero sí me gustaría que pudieras hacerme alguna recomendación que en el área que manejo por supuesto que va a ser como el área de debilidades blandas como psicólogo ok mira quédate hasta el final porque enseguida vamos a partir por los consejos que que son parte de este webinar tal vez ahí se responde a tu pregunta y si encuentras que no vuelve a hacerme la pregunta al final por favor y tenía una mano levantada alguien levantó la mano pero después parece que la bajó ¿quién levantó la mano? Felipe Morales sí ¿quién perdón ¿quién está por ahí? ¿quién va a hacer la pregunta? hola yo soy Felipe Morales mucho gusto ah Felipe por supuesto sí gracias por toda la información por compartir los conocimientos se agradece bastante te quería hacer una consulta en el caso de las empresas privadas ¿cuál es la persona clave con la cual hay que contactarse encargado de recursos humanos ¿quién es el personaje que define de alguna forma el uso ya me afino dependiendo del tamaño de la empresa pero ¿dónde radica ahí el personaje clave para la gestión del hotel de que ellos contraten? para venderle servicios de capacitación me imagino que dice ya qué bueno que me hiciste esa pregunta en realidad puede ser una respuesta muy extensa pero te la voy a resumir empresa chica del dueño empresa mediana del dueño empresa mediana aspirada para grande el encargado personal empresas grandes derechamente ya el jefe de capacitación empresas muy grandes así ya estilo corporaciones ya generalmente te dejan relacionarte con un gestor de capacitación que tiene distintos nombres le llaman analista pero en realidad ellos no analizan nada son gestores de Otech no más son gestores funcionan bajo el modelo de recoger las necesidades de capacitación la demanda interna de la empresa y gestionarla y contratar al mejor ejecutor para que realice esas capacitaciones entonces por ejemplo yo trabajo uno de mis clientes con los que hace rato no trabajo si no sé qué le habrá pasado es un banco un banco grande y yo no conozco al jefe de capacitación me relaciono directamente con los gestores de las distintas áreas que necesitamos este curso tuyo para el área comercial es que necesitamos este mismo curso tuyo para el área contable auditoría ese es otro gestor porque ellos tienen a cargo las distintas áreas de la organización y es prácticamente imposible acceder al jefe de capacitación que está muy ocupado tiene mucho nivel ve otras cosas y para eso delego en ellos más abajo tú tienes empresas más un poco menores y ahí el jefe de capacitación lo mueve todo todo lo que es capacitación y ya mucho más abajo el encargado personal tiene que ver entre otras cosas el encargado personal de una empresa pequeña mediana tiene que ver sueldo bienestar leyes laborales contratos despidos qué sé yo vacaciones y entre otras cosas capacitación para un grupo de 100 150 personas y ahí bueno si puedes contactarte directamente con el dueño mejor ahora conozco tex de muy alto nivel como el que les mencioné de antes que tenía todo estratificado qué sé yo y vendía los cursos caros que ya ellos se mueven al nivel de los ejecutivos o sea ni siquiera pasan por capacitación porque bueno estos son casos muy especiales donde tú tienes un amigo o un conocido un ex compañero de universidad que jugaron rugby juntos que van a la misma iglesia no sé que es el jefe de finanza el gerente de finanzas de la empresa entonces tú lo llamas a él conversas con él y él te dice sí mira lo que tú haces sería re bueno para mi equipo ya pídeselo a capacitación y de ahí uno entra así como un poco por la puerta del lado por la ventana pero son casos muy aislados de gente muy bien contactada y hay empresas que esto no les gusta que dicen no pues esto debe haber pasado primero por capacitación pero bueno todo depende de los de los de los estatutos internos de las políticas internas Carlos Jiménez dice ¿el valor oracense distinto para cursos presenciales y a distancia? sí para cursos a distancia tengo entendido que es la mitad o sea si es cinco mil perdónenme por esto hace rato que no hago cursos si es cinco mil para presencial dos mil quinientos para cursos a distancia y si alguien tiene la información más actualizada por favor que me la entregue ¿cómo se maneja el tema de los contratos entre facilitador o TEC? ¿hay alguna regulación legal? no es un contrato de servicios y un contrato legalmente parte por un acuerdo de palabra o sea si hay acuerdo de palabra hay contrato el otro el contrato escrito y yo para algunos OTEX que son muy formales por ejemplo uno que es parte de una universidad tengo que firmar un contrato con ellos de confidencialidad y una serie de cosas que me comprometo a no llegar ebrio por ejemplo que me comprometo a partir a la hora ese tipo de cosas son como cuatro o cinco páginas y generalmente lo firmo después que el curso se hizo o sea ellos me lo mandan después cuando ya tienen todos los antecedentes actualizados para cumplir formalidades ¿ya? ahora tú como relator aquí es un asunto de confianza si trabajas con un OTEX con el que tienes confianza puedes hacer el contrato de palabra ahora por supuesto sé de casos de relatores que han quedado sin pago o sea el OTEX quebró desapareció lo desconoció y no les pagaron algún curso ¿ya? ¿cuánto vale certificarse como OTEX? mira por ahí vi un aviso hace poco de alguien que ofrece crear tu OTEX por 500 mil pesos así que por ahí debe andar si alguien tiene otro dato mejor antes era súper caro eran como dos millones y medio la certificación pero al haber más competencia de certificadores y al haber personas ah no perdón el prepararte para la certificación te sale como 500 mil pesos que te asesora una persona de hecho tienen hasta los documentos listos le cambian el logo nomás y tú presentas todo eso como tuyo pero cuánto cuesta que el organismo certificador te certifique no tengo idea cuánto estará costando hasta ahora un millón un millón y medio dos millones no sé si alguien lo sabe pero distinto una cosa es la certificación y otra cosa es que tú estés preparado para certificarte o sea que tu empresa esté creada con giro único y que tú tengas todo lo que necesitas y eso eso te cuesta como 500 mil pesos de parte de un especialista que está como un mes más o menos trabajando contigo para que tú tengas todo en orden para que presentes los documentos y te certifiquen pero cuánto cuánto le tienes que pagar al organismo certificador en este momento no tengo idea como además no soy OTEC no te lo podría decir a ver cuánto vale certificarse como OTEC dónde puedo obtener información sobre los requisitos para cursos online en las páginas del CENSE ellos te indican todo mira hay un formulario que está bueno probablemente sea 2020 la última versión donde dice requisitos para inscribir los cursos CENSE y ahí te sale todo son hartas páginas modalidad de financiamiento de autoinstrucción por CENSE no sorry Carlos no tengo idea de la modalidad de financiamiento de autoinstrucción lo que sí sé que yo como persona natural no puedo acceder a CENSE o me manda la empresa a capacitarme en algo o tomo una beca social lo que sí CENSE tiene harto son cursos gratuitos online pero algunos que he visto son re malos perdónenme don CENSE que lo diga pero he visto algunos cursos son bastante aburridos y no creo que estén como para que uno pueda aprender mucho bueno vamos a la última parte preguntas puede seguir habiendo lo que no quiero es darles la lata quitándoles más horas de las que tenían programadas para este curso entonces esta última parte es cómo aumentar mi empleabilidad como relator 10 consejos desde la experiencia de quien les habla cómo poder sacarle más provecho o aumentar mis posibilidades de participación de este negocio que mueve muchos millones y que uno lo mira desde afuera y dice se mueve tanta plata cómo no me va a caer un fajo de billete a mí o sea cómo no sacarle una tajadita a este negocio porque está bien ganar dinero haciendo lo que uno sabe hacer pero muchas veces falta el nexo como lo que hizo por ejemplo Mercado Libre al poder juntar a los que buscaban comprar cosas usadas de eso se trataba al principio con los que ofrecían esas cosas usadas entonces cómo poder hacer que yo como relator tenga más éxito logre más contratos trabajar con más OTEX etcétera entonces para relatores cómo aumentar tu empleabilidad consejo número uno tu currículum vitae siempre actualizado corregido y aumentado un error que cometen algunos relatores es tener el currículum desactualizado y cuando se los piden a última hora le van haciendo parches y bueno lamentablemente lo que terminan enviando no necesariamente los refleja así es que aquí les voy a mostrar uno justamente uno antiguo que ocupé durante algún tiempo pero en ese tiempo tenía tres páginas así es que el que tengo ahora tiene más ese es el currículum por ahí por el año 2014 primera página con todos mis datos aquí está mi experiencia laboral segunda página con todos los cursos que había hecho a la fecha resumidos agrupados ya por empresa en esta empresa hice tales cursos en esta otra hice todo así hacia abajo todo lo hice caber en una página metiéndolo en dos columnas y en la última columna conferencia o charla y ahí tengo una lista de conferencias para distintas organizaciones sobre el nombre de la actividad lugar y cuánto duraba y otros antecedentes como las autorías de libros y otras cosas que tengo entonces tu currículum siempre manténlo actualizado o sea si hiciste un curso más si hiciste un curso distinto agrégalo porque eso le da peso a tu currículum como relator lo que más vale para un relator en esta industria es la experiencia y eso es lo que busca un relator a quien no haya que estarle haciendo el trabajo ni arreglándole los errores que comete así que la experiencia aquí es muy importante por lo tanto tu currículum tiene que reflejar tu experiencia no solo laboral sino principalmente como relator hiciste otra vez un curso el mismo curso para otra empresa entonces pone ahí que lo hiciste ese mismo curso pero para otra empresa lo hiciste otra vez en la misma empresa nota ahí que lo hiciste en vez de seis veces siete y así se va actualizando y en el momento que te lo pidan lo puedes mandar a los diez minutos dos regístrate en el REUF alguien preguntó por el REUF el registro y evaluación unificada de facilitadores evaluación hasta por ahí no más porque en realidad lo único que te evalúan es los documentos que presentan el REUF es un registro online todo hoy día es online todo es digital entras al REUF a través de esa dirección web sistemas.cense.cl slash REUF y te lleva eso a una página de documentos de antecedentes que tú tienes que completar ¿qué te pide el REUF para que te registres? tus datos personales están en la primera página tu formación académica si tienes títulos técnicos profesionales de institutos universidades ahí van tu experiencia laboral en que has trabajado y ahí pones por años es como tu currículum lo que se pone siempre cuando se postula un curso a CENSE cuando se presenta sale el currículum del redactor básicamente lo mismo experiencia como facilitador y esto no solamente tienes que mencionarlo tienes que demostrarlo ¿cómo demostré yo mi experiencia como facilitador? presentando copias de boletas de honorarios giradas a empresas y a OTEX en este tiempo cuando me registré en el REUF creo que todavía no había facturado entonces las boletas no se había facturado pero tenía boletas suficientes como para demostrar mi experiencia y además con certificados emitidos por dos o tres OTEX con los que trabajé con los que hice más cursos para demostrar que yo había hecho un montón de cursos con esos OTEX con eso puedo demostrar mi experiencia como facilitador lo otro que te piden es dominio de idioma y eso solamente tienes que declararlo nadie te va a tomar una prueba para saber si tú estás en el REUF si no tengo OTEX ¿sirven boletas de IP y UE? sí 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 sirven solo que ahí tú no no te le digo a Eduardo no no acreditas experiencia como facilitador de capacitación sino que como docente universitario pero de todo bueno ahí habría que probar qué es lo que te dice el REUF y después tú tienes que postular a qué perfil de facilitador o área o ámbito de la capacitación el REUF como que te autoriza o te certifica a ver ayúdame Loreto ¿cómo se llama eso? el área ¿ah? espérame uno va postulando por módulo uno va postulando por módulo en el en el REUF o sea cuando a nosotros nos entrega los planes formativos te van a aparecer los módulos los códigos y uno tiene que ir postulando de acuerdo al módulo al que tú vas a hacer la relatoría perfecto gracias Loreto entonces uno en el fondo postula por ámbito de la capacitación a lo que se le llama módulo por ejemplo si yo quiero hacer cursos para gruborquilla tengo que postular a que el REUF me valide como relator de gruborquilla y para eso no me sirve por ejemplo ser médico y haber trabajado toda mi vida en atención primaria obviamente en ese sentido el REUF te califica más que evaluarte te califica en función de los antecedentes que tú presentes ahí es importante ahí es importante como decías tú que tengamos los certificados de las empresas las cuales las OTEC que hemos hecho estos cursos entonces se suben y uno puede postular de acuerdo al plan formativo que nos entrega la OTEC eso es muchas gracias muchas gracias Loreto como lo hice yo con los certificados se las hice fácil a las OTEC se los llevé impresos listos para que llegaran y los firmaran la OTEC tanto certifica que disculpa Marisa la OTEC tanto certifica que el señor Rodrigo Ríos ha hecho root número tanto ha hecho estas capacitaciones y puse la lista de todas las capacitaciones que ha hecho listo firme y timbre y escaneo y presentado Marisa es que yo el sentido del de presentar los certificados y el REU era un poco demostrar que eran profesionales los facilitadores porque cuando yo comencé las primeras clases que tuve no había REU entonces como dice usted a veces habían facilitadores que se conseguían y a lo mejor no tenían las habilidades como para educar por eso cuando el joven alguien preguntó si de la UE sirven en el fondo el sentido es que cuántas horas uno ha hecho capacitación o clases eso es lo que le exigen en el REU en la experiencia como facilitadora entonces en parte ayuda un poco como que ha servido para que haya un colador o haya un como podría decirle una exigencia un registro de personas claro de exigencia de que la persona realmente ha estado frente a otro a un grupo o ha hecho clases esa es la finalidad de estos certificados y claro que a veces puede que se consigan pero generalmente uno tiene que demostrar las horas que ha hecho clases eso es muchas gracias Maritza eso es para que el REU te evalúe o te acredite como relator con cierto nivel de conocimiento y experiencia ahora es obligatorio estar en el REU para hacer cursos con franquicia tributaria no por lo menos todavía no pero hay ciertos OT que prefieren contratar relatores con REU porque les dan más confianza sobre todo si no los conocen y para los programas laborales para las becas laborales corrígeme si me equivoco Loreto es obligatorio estar en el REU ¿cuánto se demora el registro REU mira si tienes todos los antecedentes tú lo llenas en un rato en una mañana en un par de horas perdón perdón hoy día se está demorando el REU dos días hace una vez atrás antes de pandemia se demoraba diez quince días más o menos hoy día se demora dos tres días en darte la respuesta pero tú en subir los papeles te demora incluso lo puedes hacer yo lo hice por tramo veía que me iba subiendo y le iba subiendo las cosas después me metí otro día y le metía más cosas hasta que al final el REU me dijo tiene completado todo lo reconocemos ¿por qué es importante estar en el REU bueno yo creo que el día de mañana va a ser obligatorio o sea si no está en REU no puedes hacer capacitación bajo ninguna modalidad franquicia pibutaria ni beca ni edad hoy día es obligatorio para quienes quieren hacer becas porque esos son programas fiscales y el fisco es riguroso en esas cosas pero también muchos OTEC te lo piden para tranquilidad de ellos para saber que están trabajando con alguien que tiene cierto grado de validación ante el CENSE y bueno en algún momento como digo va a ser exigible pero tú puedes hacer capacitación para un OTEC sin tener REU por supuesto que sí si el OTEC quiere y la empresa no lo exige pues también podría pasar que la empresa le dijera a lo TEC o sea el jefe de capacitación le dice al dueño de lo TEC o al director de lo TEC pero quiero relatores todos con REU cosa que no he sabido que ocurra que es el asunto del REU fue una preocupación de lo TEC sea como sea es conveniente hacerlo oye no tengo los documentos no importa empieza créate en el fondo créate tu cuenta en el REU y empieza por tus datos personales y ve que te van pidiendo y cómo lo puedes presentar recuerdo que una empresa en la que trabajé no hubo caso poder contactarme con la gente de recursos humanos para que me dieran un certificado que había trabajado en esa empresa como jefe de capacitación durante dos años y medio presenté una declaración jurada y me la aceptaron porque no tenía otra manera y expliqué ahí que después de un mes de intentos de contactarme no había caso no los podía encontrar de otra empresa me mandaron el certificado a los dos días pero es que así pasa consejo número tres regístrate en Chile Facilitadores Chile Facilitadores es otra me emocioné perdón otra plataforma del CENSE Chile Facilitadores punto CL donde tú puedes entrar con clave única ahora todo lo que es CENSE para personas naturales no para empresas para personas naturales como los relatores se puede entrar con clave única y esto es todo todo un logro en estos últimos veinte años de CENSE que está reconociendo cada vez más la figura del relator porque el relator es clave es crítico para que el curso salga bien o sea el OTEC puede hacer sus mejores esfuerzos de marketing por vender el curso tener toda la norma veintisiete veintiocho al día revísenme de arriba abajo háganme una auditoría todo funciona perfecto pero si el relator es malo el curso es malo aunque esté súper bien diseñado y con los mejores recursos tecnológicos y y y de formación formativos o didácticos entonces ¿qué ocurre? ¿por qué les recomiendo esto de entrar a Chile Facilitadores crearse su cuenta e inscribirse en Chile Facilitadores? Chile Facilitadores es una plataforma que tiene esta es mi cuenta en el inicio tú puedes ver mensaje y un calendario aquí para ir viendo qué hay y si avanzas hay recursos metodológicos hay carpetas y cada vez agregan más donde hay programas hechos y guías de para facilitadores recursos metodológicos para que tú puedas ahí entretenerte buscando por supuesto se trata de programas de becas sociales esto pero competencias transversales técnicas hay uno si está recién entrando en el mundo de la relatoría con esto tú te puedes empezar a formar para ver cómo son estos programas qué partes tienen cómo se escriben etcétera y de repente a veces encuentras buenos recursos hay ideas para hacer tus cursos hay otra sección de noticias que normalmente son cosas que te ofrece ESECENSE y después viene el listado de facilitadores cuando saqué este pantallazo había ya 6.175 facilitadores inscritos en Chile Facilitadores no sé cuántos estarán en activo y tú puedes verle a cada uno sus datos principales y así los OTEX pueden buscar un facilitador que cumpla con su perfil y mandarle un mensaje por interno no están los correos de ellos a la vista entonces si alguien busca un facilitador que haga curso porque ahí yo voy poniendo qué curso hago que haga el curso de presentaciones efectivas y me ubica me manda un mensaje me llega a mi correo hay un OTEX buscándome ¿dónde me encontró? en Chile Facilitadores por otra parte desde el otro extremo está la página de empleos los OTEX buscan facilitadores cuando no los encuentran buscando en el listado o derechamente porque no quieren darse la molestia buscarlo o pueden encontrarse con facilitadores que ya no estén ejerciendo entonces ponen acá facilitador para curso diseño de UX UI no tengo idea relator de legislación laboral OS10 facilitadores para curso mecánico tú postulas a esto y puedes ir viendo el historial de tus postulaciones y el OTEX recibe tus antecedentes hay algunos cursos online estos son los que encuentro muy malos así que no vale ni la pena pero si ustedes quieren echarles un vistazo y bueno Chile Facilitadores insisto es una plataforma donde todo facilitador debe estar por las oportunidades que te ofrece si no estás métete yo no soy promotor de CENSE sencillamente recomiendo las cosas que ayudan a que tú tengas más trabajo como relator vamos a otro consejo si puedes certifícate como facilitador yo ya lo hice y de hecho me correspondería renovar porque esto dura tres años lo pagué de mi bolsillo en total me gasté alrededor de 50-60 mil pesos en ese momento lo pagué con tres cheques y esto te permite que en tu currículum haya una certificación cosa que también subí al REUF para tener ahí como relator certificado yo creo bueno esto es una apreciación personal que esto de la certificación por un organismo certificador que en el caso mío se llama servicios integra que está es el era en el momento en que yo me certifique en el 2018 me parece que fue era el único organismo certificador que certificaba competencias de relator competencias como formador de adultos y obviamente esto corre por cuenta del facilitador hoy día no sé cómo será pero te permite que tú figures en la base de datos de Chile valora como una persona que tiene sus competencias laborales certificadas y aquí yo también creo que va a llegar un momento que esto va a ser exigible por todos los OTEC me da la impresión de que por la pandemia por toda la contracción económica todo eso el CEN se ha postergado esto estas exigencias pero va a llegar un momento en que probablemente te las van a exigir así que yo prefiero yo ya pasé por esta experiencia donde básicamente te hacen una prueba escrita si es bien fácil y te van a tienen una entrevista contigo y te van a observar haciendo un módulo de capacitación o sea tienes que darle permiso a la persona conseguirle permiso con la empresa donde estés haciendo la capacitación para que se quede un par de horas mirando cómo haces tu curso en segundo lugar dice Carlos el coffee break a qué te refieres con eso no sé cómo cómo es la pregunta un filtro justo esa era la palabra que estábamos buscando delante un colador que tiene por lo menos un cierto grado de exigencia entonces si puedes hacerlo hazlo hoy día insisto no es obligatorio y además tiene un costo pero te abre una puerta más o sea a igualdad de condiciones como relator tú con otro obviamente que eso va a tener un mayor peso yo lo hice también porque yo vivo de esto o sea yo no no tengo mi actividad como relator como una actividad anexa un trabajo estable con sueldo mensual sino que yo definitivamente en esto trabajo por lo tanto para mí tener la certificación era prácticamente una obligación otro consejo cinco envía tus antecedentes a OTEC afines a tu especialidad esto le puede servir a la señorita que me estaba preguntando recién cómo logro contactarme con OTEC o cómo sé yo si mis servicios van a ser demandados por algún OTEC bueno tienes tu currículum actualizado con todo lo que corresponde puedes enviárselo por mail a distintos OTEC ahora ¿cuál es OTEC? no mandes a tontas ya locas porque si un OTEC hace solamente cursos técnicos para la minería y tú haces cursos que son solamente para que sea turismo no tiene ninguna lógica gastar y hacerle perder el tiempo tampoco a ese OTEC ¿cómo lo puedes hacer? bueno ¿dónde están los mails de los OTEC? yo tengo la base de datos que es de a julio de 2021 de 3249 OTEC limpiecita y ordenada porque en el formato que venía venían los los correos mezclados qué sé yo un desastre para enviar por correo por supuesto que yo no puedo creer que estos 3249 estén actualmente operando pero si está operando la mitad ya tienes una tremenda base de datos y se las voy a compartir a ustedes que han asistido a este webinar para que la tengan es un archivo Excel ¿qué puedo hacer? esta base de datos no tiene no trae el sitio web de los OTEC pero tú lo puedes buscar por el nombre en internet o guiarte por el arroba tanto del nombre del correo que aparece ahí tú que sales arroba educanova.cl hasta claro que tengo que buscarlo ahí te vas a la página web que te aparece este es un trabajo de hormiga hay que estarlo haciendo un rato cada día pero quieres tener demanda de tu trabajo por parte de los OTEC por último quieres que tu currículum esté en la base de datos de los OTEC bueno puedes hacer este trabajo pero esto es individual y de no es de corto plazo o sea tú puedes estar pensando en hacer esto no sé con 10 OTEC al día 5 OTEC al día pero constantemente pero con cuáles OTEC con los OTEC afines si tú ves el sitio web de los OTEC puedes ver los cursos que ofrece y por lo tanto puedes ver inmediatamente si tiene sentido o lógica que tú ofrezcas este servicio para ese OTEC o no y si no no lo mandes no más búscate otros que sean más afines a tu especialidad como facilitador o facilitadora así que ahí tienes consejo número 5 consejo número 6 sí o sí participa de las redes sociales que son afines a esta profesión únete a los grupos donde se ofrece trabajo a relatores por ejemplo en LinkedIn hay grupos orientados a relatores aunque en general no se mueven mucho Facebook también tiene grupos se los voy a mostrar enseguida y así de esa manera vas a entrar en contacto con OTEC y con otros facilitadores porque esa es la forma de encontrar este trabajo esta cuestión no sale en las páginas amarillas y no a uno no le si uno se crea su correo electrónico como relator no te van a llegar ofertas porque sí hay que buscarlas por ejemplo en Facebook hay un grupo que se llama tomen nota relatores de Chile bueno no es necesario porque después les voy a dar un tip de dónde pueden encontrar toda esta lista ese tiene 196 miembros organismos técnicos de capacitación en Chile más de 3.000 miembros OTEC en Facebook todo esto en Facebook relatores efectivos ese tiene 1.400 miembros relatores de la cuarta región esto es solamente para la cuarta región tiene 300 y tantos miembros relatores cursos de capacitación de Chile este es el que más se mueve no 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 es el que más se mueve 4.6.000 y este relatores facilitadores de todo Chile 2.6.000 es el que más se mueve en términos de cantidad de publicaciones entonces ahí tú como relator puedes ofrecer tu servicio postearlo en el muro y responder a ofertas de capacitación por ejemplo voy a saquear algunos pantallazos de estos grupos 22 de diciembre necesito relator de electricidad sobre normas de electricidad en baja tensión contacto y ahí sale el número de teléfono claro les borré los datos de las personas por supuesto 2 de diciembre buenas tardes OTEC es tanto busca profesionales para impartir cursos de programas becas laborales estos son OTEC que se dedican exclusivamente a becas laborales donde insisto los márgenes puede que no sean muy atractivos pero si tienen una gran cantidad de horas te podrían dar pega para un mes dos meses fácilmente ¿ya? y dice el valor hora que paga no es mucho sí pero súmale las horas y tal vez te resulte atractivo dedicarte durante ese mes hacer todos los días tres o cuatro horas de curso de una determinada línea necesitan masajes corporales con fines estéticos bueno eso no sé qué tiene de capacitación pero manicure y pedico ah no es para formar gente que quiera hacer masaje eso obviamente te hace empleable porque sabes hacer masaje servicio de manicure técnica de maquillaje elaboración de productos pastelería son oficios solo personas que pueden acreditar estudio y trabajo en relatoría y contactar a la brevedad son OTEC que están postulando estos programas o tienen vendido cursos y necesitan relator o los tienen pedidos ni siquiera vendidos pedidos se busca relator con REUF ojo con REUF no tienes REUF tal vez postules sin destino porque te piden con REUF pastelería y enfierradura también busco profesores AT del ámbito de los profesores ya y ahí está el contacto whatsapp oh se me pasó borrarlo se necesita relator técnica de soldadura alarco y oxígeno veinticuatro horas incluso te dicen cuánto pagan el valor ahora quince mil pesos si a ti te parece que es muy poco no postule si tú crees que puede ser negociable no sé cinco lucas más postule después lo conversa a lo peor que te puede pasar que digan no quince mil bueno ahí ves tú se acepta bueno todo esto en las redes de contacto de Facebook crea tu propia red consejo número siete crea tu propia red de contactos con otros relatores de diferentes áreas métela en tu teléfono o hazte tu planilla Excel yo también conozco pero en este momento puedo decir fácilmente a unos treinta relatores de distintos ámbitos no tengo contacto con ellos todos los días lo que más pasa es que me llaman yo Rodrigo tenía alguna peguita para mí porque está reseco el año pero para qué sirve esto no sólo para llamarlo de vez en cuando decirle si había algún trabajo para mí que bueno que me llamas es justo su PD a veces no se acuerdan de uno pero también para ofrecerles a ellos oye supe que buscan un relator para ti yo le he conseguido pegar muchos relatores amigos míos de esta manera y también por ellos me he enterado de repente de alguna necesidad o a veces para hacer una capacitación necesito el apoyo de otro relator también lo consigo y de esa manera va creciendo mi red de contacto nos vamos conociendo más y vamos teniendo oportunidades de trabajo así que como relator tú también deberías tener por ejemplo yo en mi teléfono todos los que son relatores los tengo con como por ejemplo Juan Pérez relator entonces si busco relatores pongo relatores en la búsqueda y me salen todos los que tengo con la etiqueta relator bueno después por nombre sí me acuerdo cuál es la especialidad de cada uno algunos hasta me han mandado su currículum por si acaso porque están anticuados punto 8 esto puede parecer una estupidez una tontera así pero de pero grullo pero mantente ubicable si tú te dedicas a hacer relatoría que sea fácil encontrarte me ha pasado alguna vez por ahí más de una vez que oye una oportunidad para un relator lo llamo y no contesta el teléfono le mando un whatsapp no contesta le mando correo no contesta o me rebota que ese correo no lo tiene o hay personas que no sé tienen por alguna razón cambian de número de teléfono cada dos tres años y no se lo actualizan a nadie entonces claro yo necesito ubicarlo y no lo encuentro y me tengo que empezar a meter a linkedin a facebook bueno sé fácil de ubicar a mí me encuentras con dos clics en linkedin en facebook en youtube ¿por qué? porque me interesa estar ubicable bueno no todos pueden decir lo mismo pero yo el teléfono el número de mi celular es el mismo desde el año 1998 cuando compré mi primer plan cuando contraté mi primer plan ha cambiado hasta de compañía el teléfono pero es el mismo número cualquiera que me puede ubicar que me ubicó hace 10 años me llama y es el mismo teléfono así que estén ubicables que sea fácil encontrarlos cuando se les necesita punto número 9 recomiendo encarecidamente presentar descriptores de tus cursos de manera atractiva porque si uno te contacta y dice oye tú haces el curso repostería sí y tienes el descriptor del curso que tú haces y le mandan unos words de sabrío con puro texto incompleto y muy poco atractivo o tal vez le mandan el descriptor del programa sense que como todos sabemos muchas veces lo que dice el programa para sense no es lo mismo que lo que yo hago en clase aunque debería ser lo que hago durante la capacitación así que tengo un video en el grupo de facebook que les voy a mostrar en breve donde muestro cómo presento yo mis descriptores esa es la página uno o portada del curso presentaciones efectivas acá está los contenidos en columna ya la metodología todo iconizado con imágenes que sea fácil de leer agradable y no lleno de cosas porque también hay programas que tienen 20 páginas no si la persona del hotel que te contrata quiere leer 3, 4 láminas de powerpoint o 2 páginas de word y listo y con eso quedar convencido que el curso que tú haces o lo que tú sabes hacer justamente lo que quiere el cliente y que tú además tienes cierta consideración para poder comunicar tus ideas con facilidad de manera atractiva porque eso también es exigible para un relator ahí tengo otro este es otro otra muestra un programa de train the trainers que se le ofrecía a una empresa también donde aquí está a quien está dirigido y como es una empresa del rubro minero lo ilustré con figuras de la minería aquí está la propuesta económica porque como iba a ser online la figura del participante aprendiendo ahí online entonces todo lo que se haga en función de que tu oferta sea atractiva desde tu currículum un currículum hay plantillas gratis de currículum puesto de una manera mucho más moderna incluso que el que mostré yo que ya no es así ahora tiene la figura con el borde al lado donde tú pones tus antecedentes y acá una descripción muy somera de quién eres tú si tu currículum no debe tener más de dos o tres páginas y la página dos y tres deben ser anexos anexos cursos que he hecho anexos con lo que he trabajado anexos empresas con las que he trabajado punto que todo lo encuentre yo en la primera página donde diga cuál es mi especialidad qué curso me dedico desde cuánto tiempo que hago esos cursos eso es lo que le interesa a los técnicos y por último punto 10 recomendación número 10 perfeccionate como facilitador en técnicas de formación porque no basta con que el relator sepa mucho de lo que él va a enseñar por ejemplo grúa horquilla pastelería soldadura liderazgo presentaciones efectivas o no sé por redacción comercial no basta con que sea experto en eso sino que además tiene que ser un formador que sepa desarrollar sus cursos formador o formadora ya sea de habilidades técnicas o habilidades duras y de habilidades blandas bueno y con esto ya voy a terminar con ese objeto estoy haciendo estos webinars gratuitos para relatores y para quien quiera inscribirse y con ese objeto también creé este grupo en facebook al cual están todos invitados si es que no se han sumado relatores capacitación efectiva que como dice el manifiesto en este grupo compartiremos las mejores prácticas de formación para el desempeño de nuestra labor como facilitadores del aprendizaje esa es la idea y ustedes también están invitados a postear consejos o tips o como quieran llamarle yo también estoy subiendo ahí videos sobre el ámbito de la capacitación y voy a seguir subiendo material que les pueda servir para perfeccionarse como relatores cualquiera que sea el ámbito de la capacitación en el cual ustedes se desarrollen así que quedan todos invitados del grupo se llama relatores capacitación efectiva les voy a mandar el link para que encuentren el grupo de inmediato es un grupo privado por lo tanto tienen que postular para entrar y en este grupo está dentro de los posteos de los más recientes uno donde sale la lista todos estos otros grupos donde se ofrece trabajo para los relatores y los relatores también hacen su oferta de servicio Sergio dice por acá yo soy parte del grupo en Facebook y revisando el gran material que va subiendo Rodrigo muchas gracias por tus palabras Sergio justamente eso es bueno creo que me pasé un poquito de lo que tenía previsto pero ha estado muy interesante la conversación así que abrimos espacio para preguntas y respuestas antes ya de ir cerrando este webinar y voy a dejar por supuesto apenas pueda en un par de días más pero disponible la grabación para todos ustedes que nos acompañan así que si hay más preguntas o comentarios que sean un aporte para este webinar para este evento vamos a hacer más este es el segundo de muchos más que van a venir que dice Maritza muchas gracias por la información y la generosidad bueno lo dije la vez pasada a la edad que ya tengo estoy con ganas ya de dejar mi legado de que esto el día que yo cuelgue los tenis y me dedique a disfrutar de la jubilación que espero que no sea tan luego haya otras personas que sigan aprovechando lo mucho que he aprendido en todos estos años como facilitador y en el mundo de la capacidad pero por supuesto con todo gusto alguien tiene alguna duda o consulta como para que la conversemos cedo la palabra Rodrigo si Jorge dijiste en un minuto que los relatores en el futuro tienen que estar certificados creo yo ¿quién puede formar a estos relatores para que puedan pasar esa certificación? buena buena pregunta a ver se vienen algunos cambios a la licencia tal vez uno de los cambios va a ser que van a dar un plazo para que los relatores se certifiquen esto lo presenté yo formalmente en el webinar anterior pero para quienes no estuvieron está creado ya un sitio web de mi empresa capacitación efectiva que va a tener una academia online para formación de formadores todavía no hay ningún curso ahí eso va a empezar ya a principios del próximo año en adelante va a haber actividades que son gratuitas obviamente como es un sitio web comercial va a haber actividades de pago y esa es una posibilidad que se formen algunos relatores online la otra posibilidad es realizar cursos abiertos que tengo ganas de hacerlo hace mucho tiempo pero presenciales donde yo creo que se logra mayor aprendizaje en este momento que yo sepa no hay una academia online pero van a empezar a surgir en la medida que esto sea exigible así que esa podría ser una oferta estén atentos a las novedades para eso gracias por la pregunta Jorge y gusto de saludarte ¿alguien más? sí, yo tú habías hecho la pregunta adelante sí, sí Rodrigo quería preguntarte que ¿qué consideras más útil para las personas que estamos comenzando? o sea como buscar muchas y postularnos a solicitudes que ya están o esforzarse y buscar a alguien que te asesore para crear algo innovador que de repente pueda responder a una necesidad de las empresas o sea ¿cuál puede ser el camino más como más más práctico o más fácil para comenzar? a ver yo creo que podría responderte mejor si te cuento un poco cómo empecé yo yo partí haciendo cursos de atención a clientes porque había hecho ayudantías en universidades y había hecho incluso clases en un colegio una vez de matemática sin tener título cuando cuando no había tanta exigencia pero nunca había hecho capacitación ahora la empresa para la que trabajaba afortunadamente dio la posibilidad de hacer capacitación a relatores internos yo me inscribí presenté mis antecedentes y me dieron formación básica o sea hice un curso train the trainers y mi primer curso estaba muerto de susto pero resultó mirándolo en retrospectiva relativamente bien ¿qué hice en ese momento? cuando empecé a pensar que esto podría ser una buena profesión para mí en el futuro si es que me decidí a trabajar de manera independiente seguí haciendo cursos de atención al cliente e hice por varios años unos 4 o 5 años solamente cursos de atención al cliente entonces cada vez me perfeccionaba más en esos cursos ya no los hago eso para mí es una cosa que ya dejé atrás me atrae más a hacer los cursos que hago ahora pero ¿cuál es la idea? ¿qué es lo que te recomiendo? a mí me funcionó muy bien empieza por desarrollar un curso que tú puedas hacer muy bien y del cual haya necesidad ¿cómo puedes saberlo? bueno mantente al tanto las redes sigue los consejos que hemos dado acá y crea y desarrolla un curso que tenga demanda que tú lo puedas hacer muy bien y dedícate a hacer ese curso porque con eso te vas a perfeccionar cada vez más como la relatora de ese curso y vas a perfeccionar también tus habilidades de relatoría y poco a poco anda poniendo los pies en otras áreas lo que no conviene hacer cuando uno está partiendo es abarcar mucho porque tú no tienes ni la experiencia ni el conocimiento necesario o sea si hubiera partido diciendo ah ya que puedo hacer cursos de atención a cliente también quiero hacer cursos de marketing cursos de presentaciones quiero hacer cursos para otros relatores y enseñar liderazgo y no no se puede no se puede este es un camino un poco así como el camino del guerrero o sea de a poco uno va encontrando ese obstáculo superándolo y por supuesto que siempre es adecuado contar con alguien que te pueda guiar o sea si no formarte en un curso en particular buscar a alguien que te puedas hacer como de tutor un tutor no te va a reemplazar tus habilidades o tus conocimientos pero si te puede guiar diciéndote cuidado no te vayas por acá y buscar el camino más corto y evitarte muchas cosas que se aprenden a veces de manera bastante dolorosa eso es lo que te puedo recomendar ahora yo también he trabajado también he trabajado como tutor de algunos facilitadores pero no encuentro que sea muy bonito que te esté ofreciendo mi servicio aquí delante de todo ¿alguien más quiere hacer alguna consulta o una acotación para que nos vayamos despidiendo? Rodrigo ¿me escuchas? si te escucho bien disculpa estoy bien lo voy a generar todo ruido bueno primero agradecer toda la información que estás proporcionando quisiera hacerte una pregunta yo estoy igual iniciándome en esto de la llevo 3 años haciendo clases en IP y bueno los IP para los colegas que están acá pagan mucho más mal que en la OTEC así que de pronto veía que la OTEC paga 25.000 pesos y hay IP que pagan hasta 7.500 así que yo creo que bueno cuando yo estaba cuando yo estaba empezando también hice clases primero en un instituto profesional incluso algunas horas en el centro de formación técnica se pagan menos en ese tiempo pagaban como 5.500 pesos y el CFT pagaba como 4.000 después llegué a ser profesor en una universidad pero te digo son muchos años que han pasado eso cuéntame entonces bueno yo estoy como a mí me gusta mucho el tema de la de la formación el tema de la relatoría y bueno estoy viendo también la posibilidad también de iniciarme con con mi OTEC en ese punto yo tengo muy mucho desconocimiento del tema de las codificaciones de los cursos mi área de especialidad en marketing e innovación que tú me recomendarías por ejemplo si yo quisiera iniciarme porque como no tengo rebufa aún me gustaría a mí como tú habías dicho que uno también podría que hace una OTEC como uno ser el propio relatorio de ser los servicios de capacitación para uno codificar un curso ¿uno tiene que seguir un plan que lo dice Ascense o uno puede proponer el plan de estudio a Ascense y con eso lo codifica no sé si me explico no tú estás pensando como profesor de instituto y Ascense tiene otra lógica la lógica de la capacitación claro mira a ver primero primera cosa yo te recomendaría que todavía no crees nada porque es caro y si lo vas a tener ahí detenido sin venta a mí yo llevo más de más de 25 años como relator y nunca he tenido la necesidad de crear un OTEC lo que sí hice hace unos 10 12 años fue una muy buena alianza con un OTEC que donde donde me contrataba para hacer cursos que vendía a un valor hora X o hacíamos los cursos que yo vendía a un valor mucho mayor porque ahí yo le ponía el precio decía mira mis honorarios son tanto por lo tanto tú súmale lo tuyo y a ese valor vendemos el curso entonces no es necesario porque además el OTEC es harto papeleo y es una cosa que si a ti lo que te gusta es hacer relatoría es aburrido de hacer lo otro mucha exigencia y gasto además porque hay que tener patente comercial ni te digo la cantidad de cosas hay gente que oficina y todo eso sí pues tienes que tener además una oficina propia que no sea compartida con otra empresa son exigencias de la licencia entonces cuando uno se mete en ese en ese asunto se da cuenta de a veces que se metió en camisa de 11 horas si tú lo que quieres es adquirir experiencia como facilitador eso lo puedes hacer trabajando para OTEC bueno para ser dueño de OTEC no te piden ningún requisito cualquiera puede ser dueño de OTEC pero para ser relator sí ahora para codificar cursos censes otra cosa hay un formulario que tienes que tienes que redactarle en el formulario y es que ir rellenando objetivo general objetivo específico hay una fórmula para redactar objeto verbo condición o sea una cuestión muy técnica por eso que muchos OTEC cuando quieren codificar un curso no te sirve presentar un plan de estudio de institutos porque son totalmente distintos el código el formulario cense está centrado en las competencias laborales que van a adquirir los participantes no en los contenidos bueno van los contenidos pero tiene otra lógica hay personas que se dedican a codificar cursos y te cobran no sé 30 mil 40 mil 50 mil pesos por codificarte un curso y entregarlo a cense y asegurarse que lo acepten y si te lo rechazan corregirlo para que lo vuelvas a presentar ¿ya? es un trabajo que yo alguna vez hice no lo cobré pero codificaba los cursos para que los presentara el OTEC para que tuvieran ese código pero se han puesto cada vez más fregados con más cosas entonces lo que yo hacía en ese tiempo era como no sé la mitad de lo que hay que hacer ahora porque hay personas que te lo revisan y te lo validan ahora recomendaciones si tú quieres saber más de OTEC hay un grupo de Facebook donde están OTEC y ahí te puedes hacer contacto y pedirle a algún dueño de OTEC que te cuente un poco cómo es su experiencia en el pedir no hay engaño y para la codificación de curso hay gente que se especializa en codificación de curso incluso es más sé de gente que ha trabajado en Sense como analista justamente de curso inscrito y que se saben hasta las palabras que tienes que usar para que no te lo rechaces ¿ya? muchas gracias mira no quiero meterme en temas más puntuales como ya van a ser las 9 de la noche hemos estado prácticamente dos horas juntos a menos que alguien tenga alguna consulta que hacer estaríamos dando por terminado este webinar mi compromiso entonces para ustedes es enviarles un link para que puedan descargar la planilla esta con los con los los 3249 que en este momento están inscritos en Sense que les pueden servir para contactarse con ellos enviarles su antecedente y el link a donde puedan ver de nuevo si es que quieren la grabación de este webinar damas y caballeros para quienes quienes quedan acá cuánta gente en este momento 14 bueno se han ido retirando por lo visto así es que bueno muchas gracias por la asistencia a este webinar espero que les vaya muy bien que les haya servido la información compartida y cierro diciendo que el compromiso lo voy a cumplir y esperando que pasen unas estupendas fiestas de fin de año así es que seguramente nos estamos viendo en otro webinar ya en el 2022 un abrazo por anticipado de año nuevo y que el nuevo año esté lleno de oportunidades de desarrollo profesional personal y de hartas capacitaciones que podamos hacer que les vaya muy bien mucho gusto de estar aquí con ustedes hasta siempre chao chao